Le quiero mostrar algo, porque teníamos todos la duda, ¿qué pasó con los lobos marinos? Miren, aquí hay un ejemplar, pero más de 300 lobos marinos llegaron a las playas de Tomé, un fenómeno que habría ocurrido por las constantes grupos de orcas, ¿se acuerdan? Que han estado cazando en las costas del Bío Bío. Mauricio Hidalgo nos va a contar más. ¿Dónde estás? Hola, sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros estamos acá en la comuna de Tomé y aparentemente todos estos lobos marinos, este ejemplar que estamos viendo ahora, se cambiaron de casa, porque recordemos que la semana pasada estábamos viendo en la comuna de Tomé, frente ahí a las costas de Talcahuano, justamente estas orcas que iban siguiendo estos lobos marinos y aparentemente salieron de Talcahuano y se habrían venido hasta este lugar, hasta la explanada acá en la comuna de Tomé, hay cerca de unos 300 a 400 lobos marinos y lo que provocan una de estas situaciones que salen desde la playa, avanzan hacia la calle principal, acá estamos en la avenida Maipú de la comuna de Tomé y cruzan la calle precisamente y lo que podrían provocar algún tipo de accidente y también muchas personas vienen a ver estos lobos marinos y a sacarle fotos con sus teléfonos celulares y eso también podría provocar algún tipo de accidente, la eventualidad de que algún lobo marino, porque claro, estamos nosotros muy cerca, un par de metros, ellos están comiendo, cruzan y van justamente hacia los basureros, estos tachos se los botan, porque acá también hay muchos restaurantes y hay muchas pescaderías, pescaderías, eso es la basura, los restos de alimentos de pescados que botan en estos tachos y vienen los lobos entonces ya saben donde están y comienzan a alimentarse con los desperdicios, con los pescados principalmente y también aparentemente muchos de los pescadores acá nos comentaban de que se vinieron a refugiar a este lugar, nosotros nos vamos a acercar, vamos a cruzar la calle y nos vamos a acercar también a la playa para que vean ustedes la cantidad de lobos marinos que hay en este momento, en este lugar, ellos nos comentaban también que no es normal la cantidad de lobos marinos en esta fecha, en esta altura, hace un par de meses, hace un par de años, perdón. Sí, Priscila. Sí, es que claro, no es normal la cantidad de lobos marinos, pero más allá de la curiosidad que tiene que ver con este lobo marino que está del otro lado de la calle, qué pena que esté comiendo de la basura, pero además a quién le corresponde de alguna forma controlar la población de los lobos marinos, si es que se van por ejemplo a un lugar en que ellos corren riesgo porque los pueden atropellar o también puede ser un riesgo para las propias personas que se van a acercar, le van a sacar fotografía, no falta que quiera sacarse una selfie, ¿tiene que ser personal del SAR? ¿Podrían llegar ahí para controlar esto? No, son básicamente Cernapesca, personal de Cernapesca son los que tienen que, fiscalizar y tienen que estar entonces resguardando esta colonia. Bueno, ahora lo estamos viendo en vivo. Justamente acá hay un cierre perimetral, hay rejas, pero el problema es que las rejas se abren y son los mismos turistas, los vecinos que llegan hasta este lugar, había muchas personas que incluso no decían que venían de Talcahuano porque en Talcahuano ya no habían lobos marinos, aparentemente como yo les decía se vinieron hacia este sector de la costa, aquí mismo también en la bahía de Concepción y este cierre perimetral, incluso los mismos lobos lo saltan o lo empujan la reja y cruzan hacia la calle. Son las mismas personas también que, claro, tienen mucha fuerza. Estamos hablando de un animal que puede pesar hasta 300, 400 kilos, los machos que son un poco más grandes que las hembras y también los que tienen un color un poco más café opaco, por así decirlo. Ellos son los más viejos y los que se distinguen de los jóvenes, los jóvenes son un poquito más negros y llegan a pesar 300 kilos. Incluso nosotros fuimos testigos, muchas personas estaban llegando, ahora empezó a caer un poquito de agua, por eso se fueron varias personas de este lugar, pero llegaban, abrían la reja y claro, se acercaban muchísimo para sacarse precisamente las fotos, sacarse selfies y en varias ocasiones los lobos que salen a la calle después los pescadores lo empiezan a corretear junto con los perros que hay en este lugar y es ahí en donde se produce esta situación de contacto, por así decirlo, muy casi cercano entre los lobos marinos y las personas que vienen a visitarlo, a sacarle fotografías. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar primero lo que nos comentaban algunos pescadores artesanales de este sector de la comuna de Etomén donde ellos también nos dicen que, claro, corren peligro porque además de lo que podrían atacar, por así decirlo, a alguna persona, ellos también se sienten amenazados, sus herramientas de trabajo, las redes principalmente, que dicen que estos lobos marinos los atacan porque están buscando también su principal alimento, es el pescado, la merluza, que es uno de estos lugares en donde se extrae demasiado. Pasamos a revisar primero lo que nos comentaban los pescadores y luego ya les seguimos contando también que nos comentaban algunos turistas de acá. En un momento otro, y andaban un adorco esos días atrás allá en Cartabano y una panga casi se apille, llena el ojo. ¿Por eso podrían estar acá? Por eso se van a andar empacados y nos tienen sabores pocos lobos aquí, por eso hay 400, 350 lobos aquí. ¿Ya no íbamos qué hace cuantos animales ya? No hay muchos problemas. ¿Sabe que la red, la centira, sacan todo el pescado, comen ellos, solo comemos nada? ¿Aquí salen a la calle? Claro, llegan allá, ¿empezan los lobos? Sí, para la calle. A la calle arriba. A ver, pasan para el lago allá y los lobos. Habían empezado con 20 lobos, un 3, hasta 50, ahora hay más de 500. En la noche sí que se veía tanto lobo, en la noche, no le se gusta, de esquina a esquina. Bueno, ahí escuchamos a los pescadores, claro, ellos nos dicen que se van justamente hacia los botes, se les hacen tirar las redes, en redes que también son bastante caras. Ahora nosotros abrimos la reja y nos ingresamos a parte de la playa y ahí se ve la gran cantidad de estos lobos marinos que, como les decíamos, hay muchos de ellos que, pescadores y también turistas, dicen que vienen a refugiarse a este lugar precisamente para escapar de las orcas que durante la semana se vieron bastante acá, no solamente acá en la Bahía de Concepción, sino que también en el Golfo de Araujo. Recordemos que ahí en la Caleta Tubú también se vieron grupos grandes, 15 orcas aproximadamente, y también acá frente a las costas de Tomé. Mauricio, bueno, que tú eres de la zona y probablemente nos puedas explicar, porque estamos viendo imágenes en vivo y en directo, y también estamos viendo... ¡Ay, te asustaste con el lobo marino! ¿Es el que estaba al otro lado de la calle? ¿Ya llegó a la playa? Exactamente, estaba al otro lado. Exactamente, llegaron ahí las personas con palos también a corretearnos para pasar acá a la playa y van a cerrar ahí el portón. La verdad es que nosotros no nos dimos cuenta cómo pasó, estaba cerrado el portón, nosotros recién abrimos acá para ingresar y para verlo a usted un poco más cerca, la imagen un poco más limpia, para que no se vea la reja precisamente, y los empezaron a corretear, que estaba al otro lado de la calle, avanzó aproximadamente, no sé, 15 a 20 metros, sí. Sí, es que, claro, por eso te iba a preguntar, tú que eres de la zona, ¿es habitual ver esta cantidad de lobos marinos? Que yo al menos no tengo recuerdos de haber visto tantos lobos marinos juntos, a veces uno ve grupos grandes, pero cerca de 400, la verdad es que ahí llama la atención. Y sobre todo en este lugar, porque vemos imágenes en vivo, pero también durante la noche ellos se han quedado allí. En el fondo también, ¿cuál es la convivencia? Les cuesta mucho, por ejemplo, convivir con los propios pescadores, porque les rompen las redes, ellos salen a pescar, les rompen las redes, y finalmente llegan con prácticamente nada de pescado, después de que han pasado quizás varias horas ahí en alta mar. Entonces es una complicación, eso se puede controlar de alguna manera, porque, claro, insisto, esto es súper atractivo, incluso para las personas que están paseando ahí en el borde costero, se pueden sacar fotografías, pero es un problema que va más allá. Claro, una complicación para los pescadores, uno porque cuando ellos salen a pescar en estos botes pequeños, son artesanales, los lobos marinos también los siguen, porque, claro, ellos saben que van a pescar la merluza justamente en estas costas, y lo otro también, de que suben, y aquí hay varios puestos de pescadería y venta de marisco. Entonces se acercan también al lugar donde están ellos vendiendo sus productos, están vendiendo pescados y marisco, y también los tienen que salir a corretear con palos, si son los mismos perritos también los que comienzan a corretearlos por lo mismo, claro, causa sensación. Hay muchas personas que vienen a ver estos tremendos animales, que se pueden ver de muy de cerca, pero a la vez también son una complicación para las personas que trabajan en el mar, para los pescadores de este sector. Y ellos nos comentaban de que no es normal la gran cantidad de los marinos que han llegado hasta ahora. Por lo mismo dicen que, aparentemente, podrían venir escapando de las orcas que se vieron durante los últimos días acá en la Bahía de Concepción. Pasemos a revisar también lo que comentaban algunos turistas, algunas personas, que se acercaron acá hasta la costa, a la playa, a la explanada acá, en Tomás, a sacar fotos y también a ver estos gran cantidad de lobos marinos. No, porque yo creo que si usted no lo va a molestar no le van a hacer nada. No le van a hacer nada porque son unos pajaritos en defensa. Y andan arrancando por la jorca que andan a la siga de ellos. Por la cuestión de la desperdicia del marisco, del pescado que va a tener. Pero son ansieditos, ¿no? Todos andan en busca de comida y todos se asustan estos animalitos y arrancan hacia acá a la orilla. A pesar que aquí es tranquilo, no hay muchas especies grandes, marinas. Y ellos conocen un poco estos lados, por eso se vienen todos por el lado aquí al muelle. ¿A refugiarse? Claro, a refugiarse. Sí, porque hay que entender que estos animales están asustados porque escaparon de las borcas que vimos la semana pasada, varios días. Y hay registros impresionantes de eso. Pero también son animales que como están asustados probablemente están estresados. Si las personas se acercan mucho a ellos quizás puedan reaccionar de una manera violenta. ¿Qué les recomendarías tú que sabe además del tema, Mauricio, aquellas personas que están paseando ahí en el borde costero? Que no se acerquen básicamente. Claro, básicamente eso. No tienen que acercarse. Si bien pueden sacar fotografías pero tampoco bajar a la playa. Porque no sé si ustedes también se dieron cuenta, hace unos minutos atrás, antes de presentar la última escuña de los turistas, nos acercamos nosotros, abrimos la puerta y venía uno de atrás, el que estaba, el que habíamos visto delante, el que estaba ahí alimentándose en la calle. Entonces, claro, eso puede pasar. Incluso delante también pasó lo mismo. Había una mujer con unos pequeños, unos niños de no más de cinco años. Y, claro, el lobo marino pasó por el lado intentando arrancar hacia la playa y estaba toda la gente acá. La recomendación que hacen también personal de la Armada de Chile es eso, no acercarse porque, claro, ellos están en este momento en su hábitat natural y si hay una persona que se acerca demasiado está invadiendo su espacio. Recordemos que los lobos marinos también son territoriales. Ellos viven en colonia, no más de 15 a 20 ejemplares. Y en este sector, durante la noche también, son unos 150, 200 metros de playa que está plagado, está lleno de estos lobos marinos. Y no solamente aquí, nosotros también vemos un segundo muelle que está, la verdad es que también hay gran cantidad de lobos marinos en ese lugar. Hay aproximadamente unos 100 a 150. Sí, claro, dices tú que ellos viven en colonias de no más de 15 o en torno a los 15 lobos marinos. Y probablemente ellos no quieran entrar al mar porque quedaron tan asustados por las borcas que también pueden tener hambre. Por eso veíamos a uno que había cruzado la calle ya botando los basureros y comiendo de la basura. Quizás eso también sea una de las razones por las cuales permanecen en esa playa. Porque habitualmente los vemos nadando más allá en las rocas, pero ahora están derechamente en la arena y de ahí no se mueven. Claro, están en la arena, obviamente esperando alguna oportunidad de que se abra la reja y partir también a ir directamente a los basureros. Ellos ya saben dónde está el alimento, estos desperdicios que botan ahí los pescadores de los restaurantes también y también de las mismas pescaderías. Entonces ese es el problema y el peligro también que reviste todo eso porque también cruzan la calle, pueden provocar también un accidente y también atacar a las personas. Además, hablamos de recomendaciones y estuvimos hablando con el alcalde de Mardaca, de la comuna de Tomé, y esto fue lo que él señaló. ¿Cuánto hubiera hecho? Se debe al ataque de borcas que hubo en la bahía de Concepción la semana pasada. Y buscando refugio en los lobos marinos se vinieron a este sector. Por el momento no ha habido ningún tipo de problema. Los lobos se mantuvieron en el sector de la playa, no subieron. Eso sería a lo mejor el problema que podríamos tener si los lobos acceden a la vía pública, pero se han mantenido controlados por el muro que hay y un portón de acceso que hay que lo manejan los pescadores artesanales. Así que manteniéndose ese cerrado no habría ningún tipo de problema. Claro, ese es el portón de acceso que yo les comentaba, este cierre perimetral. Incluso también hay letreros que dicen que hay que mantenerlos cerrados para evitar que los lobos suban, salgan a la calle en busca de comida. Es algo, hace un par de años atrás también llegó una gran cantidad de lobos marinos, pero se habían ido. Y ahora regresaron, volvieron, todos dicen que podría ser incluso por el ataque y las ballenas de las orcas. Hace que, recordemos, durante la semana pasada había varios registros justamente aquí en la bahía de Concepción, frente a las costas de la isla Kiriquina con Cocholwe. Y también vimos allá en el Golfo de Arauco, frente a la caleta Amtubula. Aparentemente ya en Talcahuano no quedan muchos lobos marinos. Aparentemente se vinieron a refugiarse a este sector acá en Tomé, donde estamos viendo ya esta gran cantidad de lobos marinos, cerca de 300 a 400. Lo que está causando sensación es los visitantes, pero también el llamado a las mismas personas que los vienen a visitar a no acercarse mucho porque ellos están en su ambiente, en su hábitat natural. Son varias colonias de lobos marinos que se reunieron allí en Tomé. Parece que la unión hace la fuerza y claramente ellos están muy asustados y probablemente esa sea la razón por la cual no han ingresado al agua. Allí tienen hambre, están estresados, por lo tanto no se acerque porque usted sabe que los animales finalmente actúan por instinto. No diga después que no le avisamos. Con esta imagen de los lobos marinos en Tomé vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso aquí en Meganoticias Actualiza.